¿Cómo es la imaginación? ¿Cómo es tu personaje? ¿Cómo lo sientes tú? Pues ahora muy cercano, al principio un poco lejano, pero también era el reto y lo que me apetecía hacer desde el primer momento que lo leí. Un poco manipuladora. Sí, es una manipuladora, una mujer muy consciente del poder que tiene y que ejerce sobre los hombres, sobre su padre, sobre un poeta que acaba de llegar. Y nada, es muy fría a la vez que caliente y muy potente. Bueno, yo le he robado a Thais una definición que hizo una reducción. Consiste en lo siguiente. Es una mujer que se enfrenta de manera valiente a su sexualidad, reconociendo que una violación en la cual, y eso es importante, ella ha elegido al violador, le ha satisfecho, le ha gustado. Ella le dice, lamento haberte hecho daño. Y ella dice, no me hiciste daño. Me gustó y quiero hacerlo otra vez. Este enfrentamiento con la propia sexualidad es algo que yo sé que duele en general, porque es algo que tiene que ser tratado muy duramente. Es un aspecto duro de la realidad, el enfrentamiento con la propia sexualidad, cosa que los hombres hacen con más facilidad que las mujeres. Esto es cierto, ¿no? El propio Freud dice que a pesar de haberle dedicado mucho tiempo a las mujeres y a comprenderlas, reconoce su fracaso y no lo ha conseguido. No lo ha conseguido.